Un aplauso grande de todos para los hijos, fuerte el aplauso A ver, a ver, a ver, ¿cómo sigue esto? Se está terminando el nombre del magolín Porque nadie dice que se viene, se viene El Palacio Maduro es la esposa ¡Ay! ¡Atención, eh! ¡Atención! Pero, a ver, a ver, ¿cómo traduzco con esta música antes de que se vaya el magolín? A ver, a ver, a ver, vamos con la música Un olaventura descarabas Un aplauso grande de todos para los hijos Estekre es un Понarático